¿Qué es un NAS y para qué sirve? Son las dos principales preguntas que quiero resolver en este vídeo. Básicamente os voy a enseñar cómo tener vuestro propio almacenamiento en la nube de forma ilimitada prácticamente. NAS por sus siglas en inglés significa Network Attached Storage, o sea almacenamiento conectado a la red, y es básicamente un pequeño servidor de almacenamiento, donde vamos a poder tener nuestras fotos, nuestros vídeos, películas, descargar ahí directamente, por ejemplo, algunas películas o lo que queramos, podemos tener todas nuestras fotos de nuestro teléfono móvil automáticamente respaldadas ahí, y cosas de ese estilo, incluso podemos montar un servidor multimedia o un servidor web y un montón de cosas más. El NAS que tenemos hoy aquí es el Synology DS220 Plus y nos va a permitir hacer todo esto y mucho más. Digamos que es un NAS de gama de entrada, pero de muy buena reputación, y es muy sencillo de utilizar. Un NAS cuando abrís la caja lo primero que os vais a encontrar es el dispositivo en sí por un lado, y por otro lado un conector de corriente y un cable de red, simplemente. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil. Obviamente en su interior vamos a colocar discos duros, existen distintos modelos. El que nosotros tenemos aquí tiene dos bahías para dos discos duros distintos, pero podemos comprar alguno más grande que tienen hasta cuatro, seis, ocho bahías o incluso muchas más. En este caso, como os digo, el de hoy tiene dos y colocarlo es súper sencillo. O sea, se saca la bahía haciendo clic en un botón que tiene y se coloca el disco duro que prácticamente entra a presión, se ajusta y se vuelve a meter. Es una pasada porque es muy cómodo de utilizar cualquier persona, no necesitas conocimientos informáticos para montarlo ni para usarlo, y te va a permitir tener tu propia nube. Recordad, por ejemplo, que servicios como Google Fotos se han hecho de pago, o sea, a partir de agosto del año que viene ya se hace de pago Google Fotos, y ya no vamos a tener ese almacenamiento ilimitado en la nube que teníamos para hacer copia de seguridad de nuestros vídeos, de nuestras fotos que hacíamos en el móvil. Bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo podéis tener todas vuestras fotos en vuestra propia nube, dentro de un NAS que podéis tener en casa. Bueno, ¿cómo empezamos a configurar esto? Súper sencillo, una vez que hemos introducido los dos discos duros en las bahías, vamos a conectarlo a la corriente eléctrica por un lado, y también vamos a conectar el cable de red en uno de los puertos LAN, y directamente a nuestro router, para que esté en Synology, esté conectado a Internet, y nos permita manejarlo a través de la red, desde nuestro ordenador, desde nuestro teléfono móvil, o desde donde queramos. Decir que este Synology DS220 Plus cuenta con dos puertos Gigabit Ethernet, eso quiere decir que puede ir hasta 1 Gigabit por segundo, o 1000 Megabit por segundo, y es una velocidad de transferencia muy alta para transferir datos entre dispositivos, sobre todo si lo tienes conectado por cable. Una vez conectado a la corriente y a Internet, el dispositivo está listo, tenemos que encenderlo, vais a ver que en unos segundos se pone la luz a parpadear en color naranja, la luz de estado, y eso quiere decir que está preparado para ser configurado. Lo que tenemos que hacer es irnos a un PC, se puede hacer también desde el teléfono móvil, pero yo os recomiendo que lo hagáis desde el PC, es mucho más cómodo, y es súper sencillo, simplemente tenemos que entrar en la página webfind.synology.com, que os voy a dejar en pantalla para que lo veáis, y en cuanto entramos en la página, él solito va a detectar cualquier NAS de la marca Synology que tengáis conectado en casa. En este caso, lo detecta sin problemas, nos dice las características, le damos a siguiente, y se hace una mínima configuración del dispositivo. Es muy sencillo, hay que ponerle un nombre, hay que configurarle un Quick Connect. ¿Qué es el Quick Connect? Pues básicamente, para que lo entendáis rápido, luego no, cuando tengamos que conectarnos al NAS, no tendremos que estar poniendo una IP, sino simplemente poniendo ese nombre cortito, que puede ser, por ejemplo, mi servidor, mi nube, o como nosotros queramos llamarlo, automáticamente ya podemos conectarnos. Yo, por ejemplo, le he puesto el nombre RubenBank, que es mi nombre de usuario, y automáticamente me conecto a él sin ningún problema. Una vez que hacemos esta primera configuración, vamos a ver que, al entrar en NAS, lo primero que hay que hacer es configurar, digamos, los volúmenes de almacenamiento. Nos vamos a ir al apartado de configuración de almacenamiento, ya que tiene un panel de control, vais a ver que, al final, el NAS tiene una especie de sistema operativo web, que se accede desde el navegador, y funciona muy bien, es muy similar a cualquier sistema operativo, pero, como os digo, vamos a acceder, por ejemplo, al apartado de almacenamiento, y aquí es donde tenemos que crear, por ejemplo, los nuevos grupos de almacenamiento. Como os digo, tenemos dos discos duros, y hay distintas formas de configurar el NAS. Podemos hacerlo, por ejemplo, que los dos discos duros estén en modo espejo, que es lo que suele hacerse por defecto. ¿Qué hace esto? Pues que tenemos dos discos duros trabajando, por ejemplo, los dos de 6TB, y la capacidad en la que se va a almacenar son 6TB. Mucha gente dirá, Rubén, pero entonces, ¿para qué me compro dos discos duros de 6TB, si solo puedo utilizar 6TB? Pues, realmente, el uso que tiene esto es como copia de seguridad. O sea, los dos están almacenados prácticamente en los dos discos duros, ¿vale? Entonces, si uno de los dos se daña, siempre puedes utilizar el otro como recuperación, y esto se hace de forma automática. No hay que configurar una copia de seguridad ni nada. Automáticamente, si un disco duro falla, salta el otro, y sigue funcionando todo a la perfección, y no has perdido absolutamente nada. Esto, obviamente, te deja con menos espacio disponible, pero te da la posibilidad de tener más seguridad en tus datos. Depende del tipo de datos que estés almacenando, pues podrás ponerle una configuración u otra. También podemos configurarlo, por ejemplo, para que se sumen los almacenamientos. Si ponemos dos discos de 6TB, que tengamos disponibles 12TB de almacenamiento. Obviamente, ya cada uno tiene que decidir qué prefiere. Si la seguridad de tener los datos duplicados, para que si se pierde un disco duro, sigamos teniendo el otro, o si prefieres más capacidad de almacenamiento y sumar en un RAID la capacidad de almacenamiento de los dos discos duros que conectemos. Además, no tienen por qué ser de la misma capacidad, ¿vale? Tú puedes poner, por ejemplo, un disco duro de 6TB y otro de 8TB, y funciona sin problema. Es más, en el ejemplo que os estoy mostrando, está exactamente así. Uno es de 6TB, otro es de 8TB, y funciona sin problema. Y ahora sí, vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos sacarle partido a este NAS? Una de las cosas que me gusta a mí, de mis favoritas, es prácticamente convertirlo en un servidor multimedia. En NAS te permite instalar aplicaciones de terceros y también algunas propias para gestionar todo este tipo de cosas. Como os he dicho, es un pequeño servidor que nos permite instalar las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones que a mí me gusta es de ese vídeo. Esta aplicación lo que te permite es crear un servidor multimedia, por ejemplo, para ver tus series, películas, tus vídeos de vacaciones y todo lo que tú quieras. Entonces, lo que haces es, te instalan la aplicación en el servidor y desde el propio ordenador, desde tu PC, tú puedes ir subiendo todos los vídeos que tú quieras. También es posible hacerlo desde tu teléfono móvil. O sea, si te instalan la aplicación, por ejemplo, de ese drive en tu teléfono, también puedes gestionar el almacenamiento, subir cosas desde tu teléfono y cosas del estilo. Vosotros pensad que el NAS es prácticamente como tener un pequeño Google Drive en casa. Pero no solo Google Drive, sino que además le podemos instalar servicios para que haga otras funciones. Entonces, tenemos el almacenamiento con todo lo que nosotros queramos ahí y luego distintas aplicaciones que nos permitirán acceder a ellas. Por ejemplo, con DS Video podemos configurarlo como si fuera un pequeño YouTube propio. Entonces, nosotros ahí vamos a tener nuestras películas, nuestras series, las podemos clasificar por carpeta, las podemos clasificar como nos dé la gana y vamos a poder verlas, por ejemplo, en nuestro móvil. Con la aplicación de ese vídeo, yo accedo y puedo verla directamente en el móvil o puedo enviarla con Chromecast a la tele y verla perfectamente. Se ve en streaming, se ve muy bien, ya que tened en cuenta que al estar conectado por cable a nuestro router, pues normalmente la velocidad de transferencia es suficiente para ver películas incluso en 4K. La verdad es que yo esto lo veo uno de los usos más importantes, más útiles, el uso como servidor multimedia. En lugar de tener que comprarte un mini PC o poner un PC antiguo para hacer de servidor multimedia, pues en este caso el propio dispositivo de almacenamiento ya te permite convertirse en servidor multimedia. Y yo esto lo veo muy útil. Además, no solamente para las películas, pensad como he dicho antes, en algo así tipo Google Fotos, ¿vale? Hay una aplicación además que es muy útil que se llama Momentos y funciona básicamente casi igual que Google Fotos, pero subiendo la foto a nuestro NAS. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil, tú la instalas y lo que tienes que hacer es conectarte a tu NAS y decirle, ¿vale? Cada vez que mi teléfono esté por Wi-Fi y esté cargando, automáticamente dame una copia de seguridad de todas las fotos y vídeos que hay en la carpeta de fotos. Y automáticamente te va a crear en tu NAS una carpeta por cada día con todas las fotos y vídeos de ese día. Así que vas a tener prácticamente el mismo tipo de organización que tendrías en Google Fotos, vas a tener todas tus fotos, todos tus vídeos y por supuesto puedes añadirle tantas carpetas como quieras. Yo, por ejemplo, solamente he añadido la carpeta de SIM, la carpeta de la cámara de mi móvil, pero le puedes añadir, por ejemplo, la carpeta de WhatsApp, porque tú quieres tener todas tus fotos de WhatsApp guardadas. Obviamente yo no lo recomendaría porque se llenará muy rápido, pero por poder puedes. O por ejemplo, la carpeta de las capturas de pantalla o la carpeta de Telegram o la que vosotros consideréis importante. La ventaja que tiene esto es que se haría de forma automática, ¿vale? Se programa para que cada vez que tu teléfono esté cargando y por Wi-Fi, automáticamente suba la foto. No tienes que estar tú manualmente porque si no sería un engorro y entonces seguramente la mayoría de las veces se te olvidará o no lo harías por pereza. Más usos que tiene el NAS. Se puede utilizar también como servidor de música. Digamos que también tendremos nuestro pequeño Spotify y además con una calidad de audio brutal. Te puedes descargar archivos con una calidad muy buena y escucharlo por streaming como si fuera tu propio Spotify. La aplicación de ese audio está disponible, la instaláis en el NAS y luego la tenéis disponible también, por ejemplo, en vuestro teléfono móvil. Y ahí podéis escuchar vuestra música, podéis tener gigas y gigas y gigas de música almacenados ahí y funcionará por streaming a vuestro teléfono móvil. La verdad es que a mí esto me parece también súper práctico. Por supuesto, como os digo, hace el funcionamiento como hemos visto ya casi tipo YouTube, tipo Spotify, tipo Google Fotos y también podemos utilizarlo como si fuera un Google Drive. O sea, nosotros podemos tener carpetas vinculadas del NAS directamente en nuestro PC y podemos almacenar archivos desde nuestro PC en el NAS. ¿Cómo? Es muy fácil, hay distintas formas. Una es directamente abrir la aplicación de files, de files, de explorador de archivos y subir directamente ahí, elegir en qué carpeta queremos y subir ahí cualquier archivo que tengamos en nuestro PC. Esto es la interfaz web, por así decirlo, pero no es la forma más cómoda. Otra forma que podemos hacerlo, directamente podemos poner en nuestro explorador de archivos, contra barra, contra barra y la IP de nuestro NAS. La IP del NAS se puede ver desde la aplicación sin ningún problema y escribiendo la IP accedemos directamente al contenido, a todas las carpetas que hay en el NAS. De esta forma podemos ir, por ejemplo, a la carpeta de vídeos y copiar ahí pues algunas películas, de una forma más cómoda, ¿vale? Desde el explorador de archivos. La verdad es que a mí me resulta súper práctico y como os digo, esto prácticamente lo convierte en un pequeño Google Drive. Podéis tener una carpeta en vuestro PC que es un acceso directo al NAS y ahí podéis ir copiando todos los datos que queráis. Recordad que la ventaja que tiene esto es que todo lo que almacenéis en el NAS es accesible desde cualquier parte del mundo porque el NAS está conectado a internet. Así que siempre que obviamente tengáis vuestro usuario y vuestra contraseña, no puede entrar cualquiera, sino vosotros con vuestro usuario y contraseña, podéis acceder a esas fotos, a esos vídeos o a toda esa información. Ventaja que tiene además que podemos cambiar en cualquier momento el disco duro y ampliar la información o podemos, por ejemplo, si un disco duro se daña, quitamos uno, ponemos otro y sigue funcionando sin problema, ¿vale? Se convierte en un pequeño servidor de almacenamiento que es mucho más práctico que tener un ordenador o un mini PC haciendo de servidor multimedia. Por supuesto, otra capacidad que tiene es la posibilidad de programar copias de seguridad. Puedes utilizar una aplicación del PC Windows, por ejemplo, que te permita hacer una copia de seguridad y elegir la unidad de red de nuestro NAS o también puedes instalar algunas aplicaciones que el propio NAS trae como Hyper Backup que nos va a permitir también decir, vale, pues esta carpeta en concreto la quiero que me hagas una copia de seguridad en el NAS. O por ejemplo, quiero que por ejemplo esta carpeta me hagas una copia de seguridad en otro NAS. Esto también puede ser muy útil en alguna circunstancia. Imaginaos que vosotros tenéis un NAS en el trabajo, imaginaos que tenéis un negocio propio, una oficina y aparte tenéis un NAS en casa. Montáis uno en casa y uno en el trabajo. Podéis hacer una copia de seguridad de todo lo que ocurre en el trabajo en vuestra casa de forma automática todos los días o todas las semanas o cuando vosotros elijáis utilizando la aplicación de Hyper Backup. Son muchas las posibilidades, vale, como podéis ver un NAS al final te permite tener tu nube, tu propio Google, entre comillas, con tu propio YouTube, con tu propio Spotify, con tu propio Google Photos, con tu propio Google Drive en casa y eres tú el que controla toda tu información, vale, mucha gente que valora mucho el no ceder los datos o la información o no depender de una empresa externa. Básicamente ya sabéis que por ejemplo el otro día se cayeron los servicios de Google, no fue mucho tiempo, fue algo de media horilla, pero pues mira, si tienes tu propio NAS nunca te ocurrirán cosas como esta. Así que bueno, yo creo que es algo muy práctico, desde luego que depende del tipo de usuario, yo lo utilizo personalmente para hacer la copia de seguridad de mis vídeos, mis vídeos pesan muchísimo y yo en mi ordenador por supuesto que los guardo también, pero no puedo tenerlos todos. Yo llevo subiendo vídeos 8 años, tengo más de 1000 vídeos ya subidos a internet y algunos pesan muchos gigas porque son vídeos 4K, si vais sumando allá hay teras y teras de información. Entonces para mí una buena solución es tener mi NAS donde automáticamente voy copiando de forma continuada todos mis datos al NAS, todos los vídeos al NAS y en mi ordenador solo dejo los datos del año actual, por ejemplo, y todos los demás los voy almacenando en el NAS. De esta forma tengo todos los datos bien respaldados, bien asegurados y mi ordenador sigue teniendo muchísimo espacio disponible. Para mí ese es el uso principal, pero como os digo, ya os he mostrado otras posibilidades, ver películas, servidor multimedia, servidor de audio, servidor de fotos y muchos usos más. En fin, si hay alguno de vosotros que esté utilizando un NAS para algún uso en concreto me encantaría que nos dijeséis en los comentarios, Rubén yo sí tengo un NAS y lo uso para esto, me encantaría que me lo compartieseis porque sé que muchos usuarios de la comunidad cogerán ideas para hacer su propio NAS. En fin, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.